Aquí andamos ahora en la zona 18, aquí en la maya, caminando contentos, con la cara en alto, llamando al voto en la papelesa celeste por voto. Usted, capitalino, me llevó al congreso hace tres años y medio. Usted, de la zona 18, zona 12, zona 7, zona 5, zona 1, usted me llevó muchísimas gracias. Hay que seguir llevando gente buena al congreso de la república, la alternativa está, la opción la tiene. Aquí estamos, caminando con la cara en alto, caminando con la cara en alto, aquí estamos, dando la cara, haciendo lo que toca que hacer. Aquí está el doctor Manuel Villacorta, el mejor candidato a la presidencia. No quiere transparencia, quiere honestidad, quiere capacidad. Se reduce en nombre y apellido, Manuel Villacorta. Así es el momento. Aquí estamos, en la red, aquí están en vivo. ¿Están en vivo? ¿Estás en vivo? Saludos a todos. Aquí están en vivo. A votar por vos. Ahí me dejan mi playera. Ahí estamos. Aquí están. Gracias. Buena onda. No te da gracias. Bueno, aquí andamos en la zona 18, calorcito, ¿va? Pero le venía hablando de la metro, le venía diciendo de lo necesario que es. Buena onda. Buena onda. Gracias. Gracias. Aquí estás en el live. Aquí estamos, aquí estamos. Aquí estás en el live. Gracias por la confianza. Por la confianza y también por la comunidad de la UBT también. Ahí vamos. Por eso. Ahí vamos, ahí vamos. Porque sé que no van a fallar. No hemos fallado ni lo vamos a hacer. Claro que sí. Es Gábila, es Gábila. Es Gábila. Que estén muy bien. Cuídense mucho. A la orden, a la orden. Me voto. Buena onda. Gracias. Bueno, pues mire qué bonito se siente andar con la cara en alto. Aquí va la gente de la metro. Aquí va José Chico. Investíguenlo. Mire quién es y se va a dar cuenta que es un gran candidato. Ahí está Gabriela, la otra candidata de la metro. También aderigua quién es, qué ha hecho, dónde vive. A trabajar con las mujeres, la niñez y la adolescencia, pero en el hogar. No por lo práctico que hay allá dentro de este 31 mujeres diputadas que no nos representan. Bueno, aquí andamos caminando con dignidad, con la cara en alto. Y eso es sumamente importante para mí. Decirle a la gente, aquí estamos. Decirle a la gente, les he trabajado. Hay persecución por después. Todos los días tengo una nueva denuncia. Pero el trabajo se ha hecho y estoy muy satisfecho con lo que se ha logrado. Y para mí, el cambio, la historia se puede modificar este próximo 25 de junio. Aquí estamos, zona 18 en La Maya. Lo bien que se siente ver a la gente, platicar con la gente, tomarse fotos. Y pues, ahí estamos. Ahí estamos. Trabajando para ustedes. Entonces, este 25 de junio, post en todas las papeletas.